Con un solo ideal, con una inquietud, con una esperanza Nació nuestro club, del deporte leal, hacer una virtud Para fuerza y gloria de la juventud Seguir sin claudicar, la senda del honor Poniendo en cada encuentro nuestro corazón Hemos de luchar, con creciente ardor Para verte antorcha, brillar campeón Antorcha, estrella del deporte de saladas Antorcha, de pie te canta hoy tu muchachada Antorcha, 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 siempre campeón Con un solo ideal, con una inquietud, con una esperanza Nació nuestro club, del deporte leal, hacer una virtud Para fuerza y gloria de la juventud Seguir sin claudicar, la senda del honor Poniendo en cada encuentro nuestro corazón Hemos de luchar, con creciente ardor Para verte antorcha, brillar campeón Antorcha, estrella del deporte de saladas Antorcha, de pie te canta hoy tu muchachada Antorcha, Antorcha, Antorcha Siempre campeón